Muy buenas gente, bienvenido a tu canal favorito A hoy les traigo una novedad Así que les traigo la novela No sé si la han escuchado hablar o no Pero les traigo la novela de By Janlis O mejor conocida como Señor Equivocado o Mr. Grung Como pueden ver Esta novela es muy popular Si no la conoces pues aquí te la Voy a presentar un poco Voy a hablar de ella Así como lo hice en el capítulo anterior De Senkal Capini, bueno lo voy a hablar Ahorita con esta novela Que se está dando pelea Entre ellas, entre estas Ambas novelas a ver cual es la mejor Bueno, ahorita les traigo El capítulo 5 Ya acaba de salir Se los traigo totalmente en español Y también en italiano En ambas lo tenemos Por si quieres Verlo, les recomiendo que lo miren Bueno, primero les recomiendo que Que escuchen y vean Lo que les voy a mostrar De que se trata Para que hagan una comparación Entre ambas novelas Para que A ver cual les agrada más Están muy interesantes las dos Así que como les digo Ahorita les traigo el capítulo 5 Ya están todos subidos aquí El capítulo 4, 3, 2 y 1 Totalmente en español Y en italiano Por si los quieres ir a ver Lo único que deben de hacer Como ahorita yo estoy aquí En la página Yo les voy a dejar el link Ya abierto El del capítulo 5 Se me va a abrir ahorita El capítulo 5 Lo que deben de hacer ustedes Ah, por cierto Les va a salir una ventana emergente Nomás la cierran Y ya después Vamos a ir hacia abajo Y aquí va a estar El capítulo totalmente Le van a dar clic aquí Y va a mostrar otra ventana emergente Recordarles que estas ventanas emergentes Solo es publicidad No son virus Para nada Es pura publicidad Le dan clic Va a salir la ventana emergente Como pueden ver ahorita Y ya después Les va a salir un anuncio Un anuncio En el cual también Es el patrocinador Para que se pueda ver esta película Pero solo este anuncio Va a salir una vez Ya después Tú le vas a dar En el recuadro De agrandar pantalla Para así poderla ver Ahorita no me carga Porque no tengo tanto internet Pero a ustedes Les va a cargar muy rápido Eso espero De igual manera A los que ya puedan ver La novela Y a los que no puedan ver Aquí me lo hacen saber En los comentarios Y se ayudan mutuamente Para poderlas ver Como pueden ver Aquí está la lista De reproducción De novelas turcas En español Este es de Llamas a mi puerta O Zen Calcapini Y aquí voy a subir La de La de Señor equivocado La que ahorita Les estoy presentando Para que vayan a ver Todos los capítulos De igual manera Ahorita les voy a presentar Como dije anteriormente Les voy a presentar A continuación Una breve Breve tipo reseña De que se va a tratar O de que trata esta novela Para que si gustas Te vayas interesando Un poco más La historia De la que les voy a contar Un poco Se llama By Jan Liz O también la novela Se llama Mr. Wrong O en su defecto En español Se llama Señor equivocado Esas son las traducciones Esta historia Gira en torno A Oswald Que es el actor Su verdadero nombre Es Cam Can Yaman Es el hombre Y Esgi Que es la mujer Osgur Es un hombre Que tiene unos Aproximadamente Unos 30 años Muy apuesto Y dueño De un famoso Restovar En Estambul Es de espíritu libre Y no cree en el amor La palabra correcta Para describir A Osgur Es que Es independiente Pero es mujeriego Por eso no cree en el amor Mientras que Esgi A pesar De que es muy hermosa Es todo lo contrario A la personalidad De Osgur Que quiere decir esto Es una chica Que vive su vida De la manera Más normal Y natural Posible Aunque eso si Le gustaría encontrar Su otra mitad La vida de ambos jóvenes Cambiaría el día En que se conozcan Entonces Esta serie Esta serie Comienza O se distingue Más que nada Como lo dije Anteriormente Es por una pareja De enamorados Que intentan Construir Una pareja Una relación Sólida Entre ellos dos Ellos dos se conocen E intentan Tener una relación Sólida Más que nada Aunque Como la descripción Lo dije anteriormente Osgur es el que Más se negaba Debido a que Esto no estaba En sus planes El chico y la chica Son completamente Diferentes Y por esta razón Puede ser difícil Para ellos Lidiar sus emociones Como en toda relación Hay problemas Entonces Ellos dos Tratan de solucionarlas Pero como Tienen Diferentes Diferentes Mentalidades Diferentes Formas de resolver Las cosas Esto le dificulta A ambos A Llevar a cabo Una relación Sólida La joven Esgi Debido a los Constantes Decepciones Esgi Deja de creer Que el amor A la tumba Realmente exista Y permitió Que la situación Cambiara Que quiere decir Que Esgi Pensaba Que si existía El verdadero amor Pero el conocer A Osgur Como era Creyó lo contrario Aunque realmente Si lo apreciaba Mucho Dice La niña O sea Esgi Estaba completamente Decepcionada Con los hombres Por lo que Decidió poner fin A las relaciones Amorosas Ahora la ironía De la serie turca Bayanlis Ha decidido Dedicar su vida A una carrera Y quiere desarrollarse En su carrera Profesional Se dedica Principalmente Al estudio Esgi La joven Está tratando De no prestar Atención A los hombres Quiere Despejarse De eso Estaba Completamente Cerrada Incluso De las relaciones Más simples Con los hombres Con los hombres Perdón Como puede ser Con sus amigos Con Con todo lo que Tenga que ver Hombres Estaba un poco Decepcionada Osgur Es un chico joven Y está acostumbrado A vivir Una vida libre Y sin obligaciones Ocupa El cargo De gerente De un restaurante Del cual Es propietario Y no tiene Obligaciones Al ser propietario No tiene Ni una obligación Ya que Como es Propietario Parte Entonces No tiene Ni una obligación Está Acostumbrado A vivir Solo De acuerdo Con las reglas Que establece Él mismo Se establece Sus propias reglas Dice Le gusta Disfrutar Solo De sus propios Deseos Y las opiniones De quienes Lo rodean No le interesan No hace caso De nadie Esto es lo que Lo distingue Él También tuvo Relaciones Con chicas Pero Nunca duraron Mucho tiempo Ya que Ya que Él no Pues no está Acostumbrado Realmente A sentir A tener Reglas Obligaciones Pues Esta serie Turca By Yanlis Está muy Muy interesante Ya que Tiene Dos personalidades De muy Contraste Pero de igual Manera Es lo que Lo hace Interesante Por lo cual Aquí Abajo En la descripción O en el primer Comentario Que yo voy a hacer Que va a estar En el primero Ahí te dejo El link Para que vayas A ver El capítulo 5 Y los demás Capítulos También te los voy a dejar Ahí mismo Abajo Con cada Descripción Diferente Para que Hagas clic Como anteriormente Te dije Al inicio De este video Para que Los veas Completamente Completamente Gratis Completamente Bien Porque Hay Páginas Donde Los muestran Los muestran Muy borrosos O el audio No es No es Original Entonces Aquí Como te dije Te lo voy a Te voy a Decir el link Para que vayas A la página Y los veas Sin ninguna Interrupción Muy bien Entonces Como pueden ver Esta va a ser La plataforma En la cual Van a estar Apareciendo Sus videos Recordarles Que salen Ventanas Emergentes Que son las ventanas Nuevas Que van a salir Pero ustedes Solo le dan Encerrar Y encerrar Hasta que Las vuelven a abrir Si no les abre Vuelven a cargar La página Para que Les pueda aparecer Espero que si Todo se puede ver Pero los que La puedan ver Me ayuden a Responderle A los que no pueden Verla aún A los que me hacen El comentario Entonces De igual manera Te pido Que te suscribas A mi canal Para que me apoyes Para poder Seguir subiendo Estos capítulos Esto ha sido todo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!